Bueno, podría presentar a Juan José Ferri como productor que es, como emprendedor que es, como visionario que lo es, sin embargo voy a utilizar una palabra que me parece que lo asocia mucho más a los momentos, a los ciclos que hemos vivido durante los últimos años en la Argentina. Ferri es un sobreviviente, un sobreviviente, un sobreviviente de las sucesivas crisis económicas del país, dos veces lo perdió todo, dos veces lo perdió todo, volvió a empezar de cero, fue pionero en el cultivo de las frutas finas, no pudo sostener su chacra por un montón de circunstancias, pero bueno, su chacra fue la que le permitió también capitalizar su empresa hoy, de hecho ha hecho un loteo, parte de ese dinero lo ha invertido acá, en esto que es su ley motivo, el motivo por el cual él todos los días se levanta con ideas, con ganas de hacer cosas, ¿no? Y es un continuo y permanente experimentar, no es fácil hacer dulces, pero tampoco tan complicado cuando la fórmula es muy sencilla, fruta y azúcar. Nada más. Juanjo, ¿cómo andás? Bien. Muchas gracias por invitarme. No, por favor. El encantador del valle, así se llaman los dulces de mi amigo Juan José Ferri, porque eso quiere decir Talsauber. Eso quiere decir Talsauber. El encantador. Quiere decir que uno come una cucharada y queda ya... Es como comer agua del limaño. El alquimista del valle. El alquimista. El alemán. Y es verdad lo que vos decís, yo siempre cuando nos vienen a visitar escuelas a la fábrica, que hacerlo bien es sencillo, cuando lo querés complicar es problemático. Esto es fruta y azúcar, todo lo que hacemos. No tiene ningún tipo de conservante y trabajás con refractometría. El Código Alimentario Argentino te dice que a 65 Briggs terminás una cocción, podés darle unos grados más si lo querés llevar para la repostería que sea un poco más duro. Más duro, claro. Pero después no tiene otra historia. O sea, no hay secretos en eso. Yo no creo que... ¿Para qué complicarlo si es tan fácil hacerlo? Y además la gente ya lo ha aceptado así. Sí, aparte son sabores. Mira, el otro día me pasa una anécdota en salud pública de la provincia, con los cuales tengo una relación hace muchos años, y teníamos que llevar una muestra para habilitar un producto, porque cada cinco años volvés a hacer todas las habilitaciones. Y había un producto X, yo creo que era el Boysenberry, que no teníamos en stock. Y yo tenía una muestra, hacía diez años, que habíamos preparado un pupurrí de cosas para Estados Unidos. Entonces le digo a Laila, Laila, yo lo llevo y lo abrimos. Esto tiene que estar perfecto. Y está perfecto. Diez años después. Diez años después. No, sin conservantes. No, sin nada. Y la verdad que para mí es un orgullo, porque es lo que le vendés a la gente todos los días, y es lo que hacemos. Hace pocos días mi amigo Juanjo fue etapa de los diarios de la región, porque claro, se abre la expectativa de colocar tus productos en China, el gran gigante asiático, ¿no? Y no es verso lo que dicen, es grande China. Maneja unas escalas increíbles, ¿no? Vos sabés que me pasó algo muy significativo. Permanentemente me llegan invitaciones del Consejo Federal de Inversión para las distintas Ciales en todo el mundo. Claro. Y este año en particular... Le aclaramos a la gente que Ciales es el Salón de Alimentos Internacional. Exacto. El Salón Internacional de Alimentos. Y el CFI es el Consejo Federal de Inversiones que apuntará a todos los emprendedores como yo en todo el país. La meca de los alimentos, de la reunión de los emprendedores y de los alimentos de todo el mundo. Sí, sí. El sumum de la alimentación está en la Cial. En la Cial, exactamente. Entonces dije, pucha, me llega la invitación a China. Dije, no, como otra vez. No, no, para ahí. Ah, ya te habían invitado antes. Sí, sí. Me llega la invitación, la actual, y digo, no, ¿para qué a China yo? Y después digo, no, porque era del 2 al 13 de mayo. Digo, el 8 de mayo yo cumplo 65 años. Entonces, ¿por qué no voy a ir a festejar mi cumpleaños en la China? Mirá cómo arrancó el... Y festejaste los 65 años ahí. Sí. Mirá vos. Y bueno, armé las cosas para poder ir a la Cial. Hablo con Marcelo Soria, que es, aparte, un amigazo del CFI acá en Neuquén. Le explico cómo quería ir y voy. Y allá me topo con algo muy importante, porque el CFI monta stand para Argentina, donde lleva distintos emprendedores. Éramos 6, 7 emprendedores, cada uno con su stand, donde participamos en ronda de negocios y fuimos visitados por varios empresarios asiáticos, no chinos. Por supuesto, cada emprendedor con un traductor. Y ahí es donde me enganché. ¿Qué cumpleaños? Me olvidé del cumpleaños. Claro. Porque, digo, acá estoy en la mía. Empezamos a hablar cosas con las distintas personas y ninguno entendía cómo puede ser que el dulce no tuviera conservante. Y durara 3 años, 4 años. No lo entendía. Hace poco empezamos a certificar los dulces todo para celíaco. Que es una tontera, porque yo no tengo nada ajeno a lo que no sea fruta y azúcar. Claro. Así que, bueno, tenemos todas esas certificaciones. Ellos, allá del tema de los celíacos, no lo conocen muy bien, no es trascendente, pero sí la parte natural del producto. Eso sí es, digamos, hoy tu valor agregado. Sí, sí, pero aparte hay algo, Carlos, que es muy importante para que lo tenga en cuenta cualquier emprendedor que esté haciendo lo mismo que yo. Si vos trabajás con seriedad, un producto natural, tenés las puertas del mundo abiertas. En cualquier aeropuerto que vayas, ves mermeladas, dulces, alemanes, austríacos, españoles, todos tienen conservantes. Todos tienen algo, aparte de la fruta y el azúcar, que conservan el producto. Esto no. Entonces creo que estamos en un punto con unas posibilidades de expansión tremendas. ¿Cuánto producís hoy? 1.500 frascos por día, tengo la capacidad de hacer. ¿Y hoy lo colocás todo en el mercado local? No, 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 no todo, poco. Había un asiático que decía, ¿cuántos contenedores le puedo...? Espera, despacito. Claro. Yo puedo hacer entre 5 y 6 contenedores chicos por año y esa es mi escala. No la voy a cambiar porque atrás de todo esto, aparte hay una filosofía de vida. Ah, claro, sí, por supuesto. Mi lugar, tengo mi lugar en el mundo, quiero vivir de esta manera, ya está. No te querés complicar. No. No trabajás con bancos, ¿no? No, para nada. Tengo caja de ahorro nada más. Todo efectivo. Sí. Todo efectivo, muy bien. Nada de tarjetas, ni nada. No, eso fue en otras épocas. Tarjetas sí tengo. Se dan cuenta, si en algún momento podemos tomar un primerísimo primer plano de Ferri, vean un tipo feliz haciendo lo que hace sin depender de un banco, lo cual es lo que yo quiero hacer en poco tiempo más. Ser un tipo feliz y no tener que emitir cheques. Qué lindo, qué lindo sería eso. Fue una etapa difícil en nuestra vida. Sí, sí, ya lo creo. ¿Cómo dice el refrán? El que se ve... El que se camó con leche ve la vaca. O sea, si a los 65 no aprendés, alguna palabra te tienen que poner adelante. Bueno, ahora se llevaron tus muestras. Están enloquecidos con tus dulces. Ahora tengo que mandar muestras. Tenés que mandar muestras. ¿Qué es lo que les gustó a los chinos? ¿Cómo? ¿Qué les gustó de los productos tuyos? Mirá, les gustaron, sí, los dulces que se ve de... Unas mezclas que yo hago de manzana con frutilla. Les gustaron la frutilla, les gustó el boysenberry. Pero lo que más les llamó la atención era lo que no había llevado. Y era membrillo. Ah, mirá vos. Yo se los empecé a explicar, les decía cómo era, qué producto, lo que servía para cortar en rebanadas y poner arriba del pan o comer con... Les encantó la idea. O sea, que lo que quieren que les manden muestras es de membrillo, que es el producto que no consumieron. Bueno, así es que vamos a armar las cosas para mandarles muestras. Para mandar muestras. Sí. ¿Sería la primera experiencia de exportación? La primera experiencia de contacto. Yo creo que uno puede hablar de exportación el día que cerró el container y tiene la carta de crédito ya concretada en el exterior. Exactamente. Yo creo que estoy muy lejos de eso. Pero esto me sirvió enormemente, Carlos, para saber que tengo un lugar donde yo me lo propongo. Claro. Eso es la lectura que yo hago. Sí, y que el mercado es el mundo. Sí, el mercado es el mundo. Y hay gente que dice, yo estoy haciendo esto porque quiero venderle al almacén de la esquina. Pero, ¿y por qué no hacer una exportación? ¿Por qué no venderle a Chile? ¿Por qué no venderle a Bolivia? El mercado hoy es el mundo. Y yo hablo con muchos emprendedores, créeme. Y a veces cuesta marcar este concepto. Que el mercado es el mundo. Y si yo no estoy preparado. Y bueno, hay que prepararse. Mirá, te voy a contar una anécdota de China que es para... No lo podés creer. Viene un productor de frutas finas chino a ofrecerme frambuesas para industria. En China. Le pregunto al intérprete, le digo, dígale que de dónde salió esto. No, porque el señor le ofrece. Digo, bueno, vamos. Ah, con intérprete, vos de chino nada. Sí, no, no, de chino ni inglés nada. Bueno, el intérprete le decía a ver cómo era el tema. Digo, mire, yo uso, se lo transmitía, frambuesa en bloque para industria. Usted dígame cuánto me sale el kilo de frambuesa en bloque para industria en China. Para saber. Y el tipo dice, no, un dólar ochenta puesta en Puerto de Buenos Aires. Ahí la verdad ya no entendía más nada. No entendía más nada. Y después que me terminó de explicar, menos todavía, porque las frambuesas eran chilenas. Ellos compran IQF en Chile y cuando seleccionan las frutas en las cintas, queda todo un barrio que se llama Cromwell, eso lo compactan, lo ponen para industria y me lo ponen en Buenos Aires a uno con ochenta. Increíble. Yo decía, estamos todos locos. Y esto tiene que ver con lo que vos acabas de decir. El mundo es el lugar donde están los negocios. Ni más ni menos. Ni más ni menos. ¿Acá localmente dónde están tus productos? Para aquellos que quieran curiosear, probarlos, algunos ya lo deben conocer seguramente. Hace años que estás en las bóndolas. Sí. Pero por ahí alguno dice, a ver, ¿dónde está? Lo voy a buscar y por ahí lo sorprendés con algún producto nuevo que estés sacando. Sí, estamos sacando tres productos. ¿Los puedo decir? Sí, claro. ¿Cómo nos vamos a poder decirlo? Bien. Estamos sacando manzana con limón, pera con limón y un aderezo que es cerezas y moras con vino Malbec. Ah, la flauta. Ahí me anoté. Sí. Ahí me anoté. Ah, eso va a estar mal. Eso para acompañar que es una carne de cerdo, por ejemplo. Sí, sí. Tipo chutney. Espectacular. No, no, no. ¿No? Es un aderezo. El chutney es otra cosa. Es dulce de cerezas y moras con vino Malbec incorporado. Muy bien. Así de eso va a estar mal. No, y en góndolas estamos... Mira, ahora estamos entrando en la cooperativa obrera. Ajá. Estábamos en Topsy, dejamos de estar en Topsy. No estamos en otro supermercado. ¿No te interesa comercializar en otro supermercado? Mira, están tantas vueltas, Carlos. Lo que pasa es que uno a Topsy formaba parte ya del inventario de Topsy. Es cierto. Pues yo arranqué con Topsy cuando inauguró. Y estoy eternamente agradecido a lo que han hecho por mí y por muchos emprendedores del Valle. Claro, en boca tuya un montón de emprendedores. Muchos. Emprendedores que le deben mucho a Topsy. Muchos. Es cierto. Bueno, yo podría estar charlando un tiempo largo con vos. Pero se me va el tiempo. Pero se me va el tiempo, exactamente. Y yo me doy ronca. Bueno, 1.500 frascos por día. Bien, ojalá se dé. Sí, cómo no. Ojalá se dé. Y si no se dé, ya estás acostumbrado a torear, a golpearte, a caer y a levantarte. Yo estaba pensando que lo más importante de estas dos veces cuando parecía que el mundo se terminaba, no es la caída ni el tropezón, ¿no? Lo importante siempre es... No, cómo salís. Cómo salís. Cómo te levantás. Fortalecido, totalmente. Lo único que a mí, las dos caídas grandes que tuvimos fueron bravas. En una perdimos todo, tuvimos una quiebra. Pero yo creo que lo único de donde, y he salido a duras penas, es no tener a mi esposa que ha falecido hace 6 años. El resto... El resto va. El resto va. El resto va. Y siempre encontrándose el lugar en el mundo, que es esa chacra allí. Establecimiento Abuela Gómez. Lo invitamos a la gente que quiere a tu chacra tomando mate. Con todo gusto, con todo gusto. A la tarde seguro que tomando mate... Sí, 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 con todo gusto. Bueno. Muchas gracias. Juanjo, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Te he ido a ver tantas veces a tu fábrica que un día te tenía que traer al estudio. Muchas gracias. Bueno. Muy amable. ¿Qué quedaron? ¿Pocas mermeladas en casa, hijo? Bueno, ahora cuando se vaya el señor Ferri le pedimos... Pero le vamos a dar de las nuevas. De las nuevas, claro, ¿no? Las históricas ya las conocemos. Sí, por supuesto. Ya las pagamos. Tal, tal. Juanjo, gracias por estar. Gracias a vos. Nos metemos con el tema del voto electrónico. En un ratito, nada más. No te vayas. Gracias. Guillermo Reybet Propiedades. Más de 30 años de trayectoria, prestigio y confianza en operaciones inmobiliarias. Guillermo Reybet Propiedades. Guillermo Reybet Propiedades. Tener nuestros dientes sanos es muy fácil. Tienes que cepillarte todos los días cuando te levantas, después de las comidas y antes de acostarte. Evitar comer azúcar y visitar regularmente a tu dentista. Dos horas más tarde, en el laboratorio de los Super Sanitos... Volví. Me revisó y me limpió. Miren qué sonrisa. ¡Oh, wow! ¡Uh, alto brillo! Yo también quiero. ¡Súper Sanitos! Neuquén informa. Se lanzó oficialmente la temporada de invierno 2015 en Neuquén. También se presentó el nuevo sitio web oficial de Neuquén Tour y el aplicativo Neuquén Guía de Viaje para dispositivos móviles. El operativo Leña llegará a 6.000 familias este año. El gobierno provincial continúa con la distribución de leña para implementar el operativo en zonas rurales, parajes y comisiones de fomento donde la población no accede al servicio de gas natural. El gobernador Jorge Zapal disertó en la conferencia Shell Gazanol 2015 en Buenos Aires, donde destacó la importancia de los recursos no convencionales entre la provincia y el compromiso de inversiones por 100.000 millones de dólares para los próximos años. Jorge Zapal, Gobierno del Neuquén. En todos estos años, pude viajar y conocer toda la Argentina. Y aprendí que lo que hace tan grande nuestro país es su gente. Porque atrás de cada argentino hay una historia. Una historia de trabajo, de esfuerzo, de compromiso. Por eso en La Anónima nos llena de orgullo ser parte de tu historia. Y queremos seguir creciendo junto a vos día a día. La Anónima, el súper que creció en el mismo lugar que vos.